Lo que hace el ayuntamiento es diseñar un operativo logístico, puesto que tenemos la experiencia para ello, para poder recibir el material que están diciendo tanto Igor como Alexander en tres líneas. Para los hospitales necesitan medicamentos, para los civiles necesitan comida y para los militares necesitan atuendos apropiados para protegerse. Respecto a la ayuda humanitaria, nosotros vamos a ver cómo podemos concentrar todos los recursos para hacerlos llegar con sus voluntarios y con el transporte que ya tienen asignado. Pero respecto a Cooperación Internacional y a los refugiados, insistir que de ellos se encargarán las entidades que tienen la experiencia y el cometido para atender a esas personas, sean las que sean, las que reciban esa atención y necesitemos ser un municipio destinatario y de acogida, pero siempre a través de las entidades sociales. Ahí no será el ayuntamiento el que lidere, sino a través de Cooperación Internacional y las entidades sociales. El ayuntamiento lidera en coordinar el trabajo en red, como siempre hemos hecho, igual que hicimos en la pandemia, y en disponer de los recursos necesarios para centralizar todo lo que necesitan. Lo que nos piden por parte de la Asociación de Ucranianos de Cartagena es un punto logístico que sirva de base para recibir todo el acopio de material que se necesita en estos momentos, tanto para los militares como para los civiles. Y, por otro lado, que, dada la experiencia del Ayuntamiento de Cartagena, ejerzamos de coordinadores para poder organizar todos los recursos que en estos momentos son necesarios y distribuirlos a las diferentes instituciones con esa relación y coordinación que debe existir, además de con las diferentes ONGs que se hagan responsables en estos momentos por delegación del Gobierno de España o de la delegación del Gobierno en materia de Cooperación Internacional. Estas dos conclusiones que hemos acordado, tanto la de un punto logístico que se va a situar en el Parque de Seguridad, en las instalaciones de protección civil, como la necesaria de coordinación a través de servicios sociales con todos los agentes que tienen que intervenir, con todos los actores importantes en esta situación. Se va a comunicar de inmediato, una vez terminemos la reunión, tanto a la comunidad autónoma como a la delegación del Gobierno y a cualquier, insisto, administración, institución, embajada que nos comenten desde la asociación con las que están trabajando en estos momentos. Se trata de darle el máximo apoyo, mostrar nuestra solidaridad una vez más, pero darles el máximo apoyo desde la experiencia del Ayuntamiento de Cartagena en activar dispositivos de emergencia social para que los productos necesarios lleguen cuanto antes, de manera urgente, hacia el lugar de destino. Aprovechando de nuevo esta intervención para volver a reafirmar por parte de toda la corporación, del equipo de Gobierno, hoy aquí presente la vicealcaldesa y la concejal delegada de servicios sociales, que la guerra no es el camino y que, por supuesto, en estos días nos sentimos uno más de sus familias y que estamos viviendo todo con muchísima tristeza y con muchísima inquietud y ojalá entre todos consigamos frenar esta guerra, que sin duda estamos todos muy pendientes de lo que acontece y queremos que sientan nuestro apoyo y nuestro aliento. Que se monto una estructura que funcione, que funcione bien y rápido y lo ayudamos el máximo posible a mi país. En situación que tenemos muy mala, no quiero comentar mucho, y aquí tenemos muchos amigos, muchos conocidos, tenemos un equipo grande y de conectamiento de Cartagena queremos colaborar de la mejor manera posible y agradecemos que hace apoyo y nosotros vamos a montar un equipo y ganamos al final de esta guerra. Vamos a hacer unas listas, cosas necesarias. Prácticamente necesario hay todo, como tema de militares, como tema de farmacéuticos, como tema de equipaje militar, como prácticamente todo. Y no sé quién tiene preferencia, preferencia tiene toda cosa. Por eso nosotros vamos llamando gente que manda a nosotros necesidades y vamos a poner prioridades. Mañana o martes o miércoles viene primera familia con cinco personas y no sabemos qué más porque esta información tenemos solo ahora mismo. Pero yo creo que más gente viene en estas siguientes semanas. Si hablamos sobre cosas que necesitamos, el primer lugar es cosas para sobrevivir, medicamentos, y sobrevivir en la jera, antisépticos, ventajas y otras cosas que necesita para sobrevivir.